una idea original y divertida para regalar dinero vamos a poner este billete en la imitación de una barra de chocolate el aluminio y la envoltura de algún chocolate cartón reciclado o alguna barrita de madera foamy de preferencia que sea café vamos a usar pedacitos muy pequeños vamos a cortar este cartoncito a 12.5 centímetros por 6.5 centímetros este foamy lo vamos a marcar de cuadritos chiquitos este cuadrito mide 2.5 centímetros por 1.5 centímetros marca sobre el foamy y lo vamos a cortar también vamos a pegar sobre el cartoncito estos cuadritos dejando más o menos de 3 a 5 milímetros ahora vamos a pintar todo con pintura acrílica café consigue pintura que sea más o menos de un tono chocolate para que sea más real esta barra de chocolate también vamos a poner papel aluminio o el papel de otro chocolate y lo vamos a pegar aquí encima ahora corta una tira de color café la tira es de 14.5 centímetros por 5 centímetros de ancho la vamos a pegar dejando un borde de unos 5 a 7 milímetros vamos a cortar con las tijeras una mordida la figura de unos dientes ahora corta una tira de papel decorado de igual de 14.5 centímetros de largo pero a medir ahora 3.5 centímetros primero esta tira café la vamos a pegar con barra adhesiva en la parte de atrás le vamos a realizar este doblez allí en donde dejamos los 5 o 7 milímetros que sobresalían los doblamos y pegamos ahora vamos a pegar esta cinta decorada y también la vamos a ajustar tienes que tener mucho cuidado porque solamente vamos a pegar la orilla para que entre el billete o el dinero o el sobre que vamos a colocar aquí mismo dentro del sobre puedes poner el dinero y regalar así esta barra de chocolate aunque también puedes poner por separado el dinero puedes conseguir otro pedacito de papel aluminio o de otro chocolate y ahora solamente hay que doblar el billete y vamos a envolver este billete con un doblez como si fuera otro chocolate dobla por los lados y dobla hacia atrás las orillas y así queda esta forma original y divertida de regalar dinero a amigos parientes o a quien tú quieras hasta pronto gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.